¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿y tú, Guillermo? Bueno verte. Ahí te cortaste un poco ahí. ¿Ahí se escucha bien? Ahí, como que te estabas entrecortando un poco. Ahí, listo. Ok. ¿Cómo vas? Todo bien, gracias. Súper bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Bueno. Estaba empezando, estaba diciendo a la gente quién tú eras, que por qué yo estaba tan emocionada por este live, que tú eres autor de 24 libros. Uno de ellos se llama The Art of Tantra, en inglés, pero lo escribiste en español. Tienes unos libros maravillosos que también yo he leído, como El secreto de Adán, El secreto de Eva, El secreto de Dios, que es esa trilogía. También tienes Almas en Juego, el cual acabo de terminar de leer, que me parece maravilloso. Y me encantó, me parece súper relevante en todo lo que está pasando. Y el tema de la sexualidad sagrada o del tantra, del sexo tántrico, aparece en todos tus libros. Por lo menos en lo que yo he leído, tiene una connotación con eso. Entonces, me pareció súper interesante que en cada momento que yo estaba leyendo, tenías algo que siempre nombrabas, algo de números, algo de la numerología, especialmente en Almas en Juego. Y también, si bien no recuerdo, en El secreto de Adán, el personaje principal, ella era muy adepta con los números. Entonces, me parece interesante porque hacer este live, porque creo que todo el tema del despertar que estamos hablando, de conciencia, iluminación, una de las cosas que tenemos que traer a la luz, pues es el tema del sexo, porque ya sabemos que hoy en día se utiliza mucho para controlar, dominar, así de poderoso es, ¿no? O sea, incluso hasta en mercadeo y todo, de la manera que llaman la atención a la gente para que compre, es incitando el deseo, haciendo como que despertando ese deseo sexual, ¿no? Pero para utilizarlo, para vender, para convertirnos en consumidores. Entonces, pero así ese instinto animal, de que viene de querer unificarnos con otra persona. Pero también tiene, puede utilizarse, es una fuerza tan poderosa que se puede utilizar para controlar y dominar, o también puede ser utilizada para iluminar y despertar. Entonces, para unificar dos cuerpos, eso es lo más que me gusta y me encanta que lo utilices siempre en tus libros. Y por eso estaba loca por hacer este live, porque creo que es un tema tan interesante, que yo estoy aprendiendo, yo estoy leyendo tu libro. O sea, es algo sumamente fuera de lo ortodoxo, de lo que conocemos, lo que nos enseña. Es más, creo que nos enseñaron fatas, no nos han enseñado del sexo. Punto X. O sea, no hay nada. Y nada, pues quiero que nos hables un poquito acerca de todo esto. Porque sí hay una metodología que se llama numerología tántrica, por eso podemos entrar un poquito más después en qué significa. Me gustaría a mí escucharte a ti, hablarnos acerca del tema. Bueno, gracias, gracias. Me encanta poder hablar contigo. Yo te conocí a través de una sesión de numerología y me fascinó, me pareciste muy profesional y acertada en todo lo que nos conectó. Bueno, entonces, bueno, gracias por tus palabras de los libros. Como has visto en los libros, yo empiezo con el capítulo cero. Para mí es el número más importante. El cero es el círculo. El círculo permite que uno se expanda en partes iguales. Y si lo bajamos a un concepto más práctico, el cero vendría a representar la capacidad infinita que todo el ser humano tiene. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, primer punto, número uno. Después del cero viene el uno. Número uno. Una de las cosas que no nos han permitido es tener una educación sexual. Y en vez de hacer que el ser humano sea una rueda, porque todo lo circular es perfecto. El iris del ojo, los planetas, la rueda, el movimiento, es circular. Entonces, lo circular se puede expandir. Lo cuadrado nos genera limitaciones. Entonces, lo que han hecho, el punto número uno es encuadrar a la gente en una pseudoeducación en la cual tenga vergüenza y al mismo tiempo ignorancia de un tema tan importante como la sexualidad. Entonces, a través de los siglos, la ignorancia ha generado un conjunto de generaciones basadas en la vergüenza. Todo ser humano que tiene vergüenza de la sexualidad y vergüenza de su cuerpo, se le puede declarar persona enferma. Tiene una enfermedad psicoemocional. No está de acuerdo con el regalo que la vida le dio. Tiene un conflicto con las partes que generan un nuevo niño. Los pechos femeninos sirven para amamantar niños y para calmar algunas ansiedades de los adultos. Dicho, cierre el paso. Y la parte sexual de la mujer y del hombre tienen como función orinar, reproducir o generar placer. No tienen otra función diferente. Entonces, ¿qué ha pasado? Si la gente pone un énfasis negativo en la generación de vida, que son los órganos sexuales, ¿qué es lo que va a pasar después? No va a poder generar económicamente. No va a poder generar creativamente. No va a poder generar sexualmente. Por ejemplo, Salvador Dalí era una persona muy sexual. Y al mismo tiempo, muy creativa. Todos los grandes creativos han sido personas muy sexuales. Pero muy sexual no significa que uno tiene que tener muchas relaciones sexuales. Muy sexual significa que uno está amistoso con la energía sexual, que recorre todas las venas, por más que la gente muy ortodoxa y religiosa no lo quiera ver. Todo ser humano ha venido de un esperma y un óvulo. Y eso ha sucedido únicamente cuando un órgano masculino entra dentro de un órgano femenino. No hay discusión en eso. Es un hecho científico, a no ser que sea un bebé de provecho. Entonces, la energía sexual y la energía creativa y la energía espiritual están conectadas como una trinidad. Tres. Entonces, si el cero lo reprimimos, que es la fuente de todas las cosas, no le damos la oportunidad a que uno más uno no sea dos. El tantra dice que uno más uno es Dios, no dos. Y la gente le quiere poner una mortificación en el medio de las parejas para que cuando entren al acto sexual entren con vergüenza, con tabúes, con condicionamientos o con todo tipo de aspectos torcidos. Entonces, eso ha hecho que tengamos conflictos. Es súper interesante lo que dices porque incluso, por ejemplo, el tema de la sexualidad, y vamos a hablar de sexualidad como de mujer, ¿no? O sea, del punto de vista de energía femenina. No tanto de mujer, energía femenina. Pues la representación de la energía femenina es simbolizada por la imagen de la mujer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando la mujer como tal, cuando la energía femenina ha sido, pues, abusada, oprimida, maltratada, victimizada, etcétera, etcétera. Siento yo que también la parte de la energía femenina, porque como tú muy bien dijiste, me encantó eso, que uno mató, no es tres, o sea, uno mató, no son tres, es Dios. Entonces, pero sí, por eso es que la trinidad es un número tan importante, el tres, el que te conecta otra vez con el cero, con el centro, con la divinidad de quien eres. Pero entonces, si la parte, si el dos, que en realidad se conoce en la numerología como la representación o el símbolo de la energía femenina, y el uno es la energía masculina, entonces cuando tenemos el dos, pues, bajito, porque tiene que haber como que una conexión equitativa de ambas energías para que pueda llegar al tres, supongo yo. Entonces, como el número dos está, como quien dice, oprimidos, oprimidos, hay un desnivel, un desequilibrio entre ambas energías, entonces, por eso la mujer cuando entra al acto sexual como tal, se siente de la igual forma, se siente que tiene que placer al hombre para que esté bien, para que la validen, o se tiene que someter, o en realidad, y pasa mucho. Entonces, por eso es que muchas personas, por ejemplo, y yo este tema lo estoy hablando, porque siendo yo, la gente que me conoce personalmente sabe que yo no hablo de estos temas, pero el hecho de que tenemos que hablar de estos temas, porque específicamente, todo lo que está sucediendo, que estamos en un momento de nivel de conciencia, de que tenemos que traer todo del consciente, tenemos que entender también que la energía femenina es una energía creadora, al igual que la energía masculina, pero es una creación diferente, recibe, ¿no? La energía femenina recibe. Entonces, cuando nosotros no sabemos, las mujeres, específicamente cuando están victimizadas, han asimilado mucho la energía masculina, para poder manejar, que no se sientan reprimidas, todo eso. Entonces, hay un desbalance interno en nuestras energías. Obviamente, eso se va, eso tú lo llevas al acto sexual, y el acto sexual se ha puesto tan, se ha denigrado tanto, de que se ha quedado meramente lo físico, en el placer, también el placer es divino y todo, pero también hay otra manera de ver, y yo creo que también en términos de energía femenina, la energía femenina, también esa parte de la sexualidad la tiene que sanar, a través del tantra. O sea, ¿cómo se puede hacer eso? Porque, lo sé, porque yo tengo muchas seguidoras que son mujeres, ¿ok? En el cual ha tocado estos temas de desvalorización, de mucha programación que tenemos de la iglesia católica, o sea, especialmente la gente latina, que todos tenemos esa base subconsciente, esa programación, yo hablo mucho de eso, de la programación, de la cultura, de la sociedad, que está basada mucho en la iglesia católica. La iglesia católica solamente nos presentó con tres arquetipos de mujeres, entonces, por lo tanto, de energía femenina, no tres, como cinco, pero son como que la diosa, no es la virgen, la prostituta, la madre, la madre sacrificada, la monja, y la hija, and that's it, no es más nada, o sea, no hay más nada en esos arquetipos, entonces, que creo que también es una manera sumamente limitada, limitada, de trabajar en nosotros mismos la energía sexual, para el propósito de iluminación, nosotros tenemos que sanar eso, a través del tantra, como la energía masculina, por ejemplo, pudiese balancear ese uno y dos, porque ahora todos tenemos como mucho uno, demasiado, too much, entonces, ¿cómo podemos meterle un poquito al dos, para que la cosa se balancea, y podemos llegar al entrego? Bueno, muy interesante lo que dices, lo más importante en estos tiempos, es que, la mujer tiene que dejar dos roles de lado, uno, es la sumisa, y dos, la víctima, la víctima, aburre, la víctima, lo que hace es, recrear atención, por falta de talento propio y de luz, y recrea atención, para que todo el mundo le ponga atención, ponerse en papel de víctima, no requiere ningún talento, sino que, asumir, el papel, de, mosquita muerta sería, o, eh, el de sumisa, que ha sido aplastada, por, básicamente, la, la conquista, de, de la iglesia, cuando desembarca en América, el gran problema que tuvo, la, la, la gente de Latinoamérica, es que se ha comido, un látigo, constante, generación tras generación, y ese látigo estuvo, en las manos de la iglesia católica, sí o sí, también, la, la religión judía, tiene sus cosas, porque, a veces ponen una sábana, entre medio del hombre y la mujer, y tienen, cada uno su costumbre, o los musulmanes, le cortan el clítoris a la mujer, porque dicen eso, para qué lo va a tener ahí, o los niños son circuncidados, eso es totalmente antinatural, de acuerdo a la visión del tantra, entonces, la mujer, como un primer punto, no puede ser ni sumisa, ni, tampoco puede ser víctima, porque es muy lindo decir, tal o cual cosa, y victimizarse, no, la mujer tiene que estar empoderada, no para luchar con el hombre, tienen que ser complementarios antagónicos, o sea, se atraen, se atraen, porque, esa es, esa es la función del andrógino, el sexo es generar el andrógino, qué significa el andrógino, ya que veo que la gente corre desesperada, al diccionario, para ver qué significa, te lo voy a anticipar antes, andrógino, viene de la palabra griega, andros, que significa, uno solo, el sexo, dentro del tantra, es la oportunidad, de sentir esa unidad original, previa al Big Bang, como arriba hacia abajo, Dios, a partir de, llamémosle Dios, a la conciencia cósmica, pero no lo encasillemos, en una bolsa de plástico religiosa, simplemente, vamos a decir, esa conciencia, dice, que se haga la luz, y la luz se hizo, pero si, si tuvo que hacerse la luz, es porque la oscuridad estaba antes, entonces, ese yin yang, femenino masculino, oscuro y luminoso, se conectan, para, para qué, para ser una unidad indivisible, porque no hay día sin noche, y no hay, blanco sin negro, nos perderíamos, la belleza de tu cabello, por ejemplo, si fuéramos en contra de lo negro, lo negro importa, pero, pero no importa, porque es la raza negra, lo negro importa, porque si no hay, oscuridad de la noche, no se ven las estrellas, entonces, volviendo otra vez, a la parte religiosa, que le generó tanto látigo, al ser humano, y hace que cuando uno lo diga, se enoje con el que lo dice, a mí me encanta, que la gente se enoje conmigo, cuando yo le pongo, esta visión, de realidad en la cara, ¿por qué? porque, si una persona, no está bien sexualmente, se va a ver reflejada, en todas las áreas de la vida, como si fuera gris, no a todo color, y pueden fingir, y pueden ganar dinero, y pueden subir de nivel en su trabajo, y pueden tener un viaje, u otra cosa, pero la parte, como dice Osho, la parte fundamental, no está satisfecha, que es la conexión, no sexual, no para decir, ay, qué bien, cómo gocé, es cuánto sentí, la divinidad en mí, porque el sexo, no es otra cosa, que volver otra vez, al paraíso, de conciencia, cuando dos, son uno, cuando una respiración, se comparte con la otra, porque el tantra dice, con el mismo pie que te caes, te tienes que levantar, si el ser humano, fue expulsado, de un supuesto paraíso, como estado de conciencia, a través del mal uso, del sexo, cómo tiene que volver, se tiene que auto educar, para volver a entrar, otra vez, en ese estado de conciencia, a través de lo que lo hizo caer, interesante, entonces, con el mismo pie que me levanto, me tengo que levantar, con el que me caigo, me tengo que levantar, pero, ¿qué pasa? A la gente, a veces, le tocan los resortes, pseudo religiosos, como si, la gente siguiera creyendo, en la cigüeña, siempre hago énfasis en esto, para ver, a qué punto de ignorancia, estúpida, retrógrana, hemos llegado, la gente creía, que tú caías, en una cigüeña, y dejaban al niñito, en la puerta, y la cigüeña sabía, cómo dejar al niño, y si nacías en Europa, perdón, si nacías en América, la cigüeña venía de París, y te dejaba en Colombia, o en Puerto Rico, o en Ecuador, o en Nicaragua, o en Venezuela, y sabía dónde dejarte la cigüeña, y la gente se comía, ese anzuelo, oxidado, de la ignorancia, ya no son tiempos para eso, ya son tiempos para decir, cómo viene un niño, cómo hacemos, cuando no queremos que venga, y qué hacemos con la energía, dentro de nuestro cuerpo, como laboratorio. A mí me parece súper interesante, porque, wow, o sea, es como, es increíble, porque nosotros estamos, por ejemplo, yo a través de los números, siempre hablo de los números, en términos de, es una, es interesante lo que estoy viendo aquí, porque mira lo que yo estoy viendo, o sea, tú estás hablando de sexualidad, de tantra, de cómo utilizar la sexualidad, ¿no? De cómo es un vehículo, de regresar a donde vinimos, de regresar al paraíso, entonces, es algo, me estás hablando, y me vino mucho a la cabeza, o sea, cuando he leído un poco acerca de la, la sexualidad sagrada, la mujer, y la sexualidad, y todo esto, entonces, el factor de que eres el género hombre, y estás hablando de la sexualidad, de una manera tan empoderada, de tan sanada, de trascendida, de la ignorancia, de traer, el subconsciente, los temores subconscientes a la luz, de manera, entonces, y yo, que soy un simbolismo de mujer, o sea, de energía femenina, y estoy hablando de números, el cual se denota, como algo bien racional, bien energía masculina, entonces, me parece interesante, lo que está pasando, porque, en términos de numerología, o sea, estamos hablando, básicamente, de vibración, ¿no? Son símbolos de una vibración, y entonces, cuando nos estás hablando, así como lo explicaste, tan interesante, en donde, dos personas, o sea, dos energías se unen, el yin y el yang, los otros opuestos, para trascender la dualidad, eso es todo el camino espiritual, eso es todo lo que estamos tratando de hacer, es que tenemos, eso es lo que venimos a hacer, a deshacer, a integrar, los polos opuestos, por decirlo así, para trascender los polos, ya no hace falta la luz para ver la oscuridad, y viceversa, es que simplemente cuando trasciende, cuando vuelves a la unidad, ya no necesitas los opuestos, vuelves a la unidad, entonces, el utilizar algo como el sexo, ahora uno empieza, ahora yo aquí pensando en voz alta, empiezo en voz alta, con razón, con razón, nos han enseñado, tú sabes, a tenerle miedo, a ser abierto sexualmente, porque el poder que tiene, como herramienta, ¿no?, de unificación, de integración, de despertar de conciencia, de despertar espiritual, es maravilloso, es increíble, entonces, utilizado de la manera, como tú lo, o sea, si estudiamos, a través del tantra, y practicamos estas cosas, podemos no solamente sanar, un chorro de cosas, las podemos trascender, y llegar a nuestra iluminación, de esa forma, ¿no?, I mean, o sea, ¿quién te controla?, ¿quién te vende, una cervecita, tú sabes, diciendo con la mujer bonita, para que te atraigas, y te tome la cerveza, porque así vas a hacerle, más deseosa a las mujeres, ¿entiendes?, o sea, y ya entiendo el porqué, después de la explicación, o sea, cómo en esta sociedad, se utiliza, esa noción, porque es la noción, de que uno siempre quiere regresar, al origen, es el deseo de regresar al origen, es como la imperativa espiritual, de uno querer volver a donde vino, ¿no?, entonces, a regresar a la casa, entonces, a través del sexo utilizado así, ¿no?, podemos, literalmente, regresar a casa, ¿no?, y la gente que nos está vendiendo cosas, que nos quiere crear el consumidor, y que nos quieren mantener, en pura ignorancia, y en la oscuridad solamente, o sea, no quieren que descubramos, este tipo de técnica, este tipo de, porque son muy poderosos, especialmente, o sea, mira, yo estudié mercadeo, esta es la realidad, lo primero que te enseñan en mercadeo, estoy hablando hace tiempo, esas cosas han cambiado, pero cuando estudies mercadeo, lo primero que te enseñan es, sex sells, el sexo vende, ¿ok?, así, punto, lo primero que aprendí, ¿entiendes?, el sexo vende, pero entonces, cuando te enseñan, a cómo engendrar deseos, o necesidad, en la gente, para comprar un producto, porque eso es lo que es el mercadeo, ¿ok?, así es que mercadean producto, engendran, o sea, te hacen creer que necesitas algo, que en realidad no necesitas, entonces, engendra el deseo, para tú comprarlo, y dicen, a través de, este, de incentivar el sexo, o sea, la sexualidad, que tiene que ver, intrínsecamente, con el deseo, imagínate, hasta dónde hemos denigrado, esta, esta fuerza, vaya, este, este poder, ¿no?, de que tenemos, para utilizarlo, para iluminarnos, o sea, nos han convertido, en esclavos consumidores, con ella, así de poderosa es, pero si la gente, lo está utilizando, para algo así, es que, obviamente, ahora después de escuchar, tu descripción, y todo lo que estás hablando, o sea, me impresiona, de la manera, en que nosotros, por mantener ciertas cosas, ocultas y tabú, por no querer hablar del tema, por no tener estos diálogos, de manera inteligente, de manera sabia, y con la mentalidad abierta, ¿no?, para entender unas cosas, que siempre hemos visto, de cierta forma, empezar a verlas, un poco diferente, y una de las cosas, que hago con los números, por ejemplo, precisamente es eso, o sea, lo primero que le digo, es que tú te vas a empezar a ver, para poder empezar a verte, de otra manera diferente, pero primero, te tienes que ver, en dónde es que, estás siendo oscura, o sea, dónde estás siendo ciega, te tienes que despertar, entonces, esas limitaciones, o sea, yo quiero, yo quiero ser un círculo, porque eso es lo que soy, ¿no?, yo no quiero ser, seguir, pensando que soy, o sea, un cuadrado, porque no lo soy, pero me lo creí, entonces, me parece interesante, todo lo que estás diciendo, porque incluso este año, que es un año cuatro, del 2020, ya lo estamos terminando, incluso, el tema está interesantísimo, más todavía, porque ya este año, se está acabando, pero el año que viene, empezamos un año cinco, y cinco, de todos los números, es el número de la sexualidad, de la humanidad, y de los cinco sentidos, de la sexualidad, del sexo, es el cinco, entonces, estamos hablando de estos temas, porque de verdad, por eso es que quería hablar contigo, porque yo quiero, como que, crear este espacio, un poquito, utilizando los números, en que están conectados con todo, porque todo es vibración, y entonces, de cómo podemos utilizarlo, para ver cosas, que hemos visto siempre igual, y de otra manera diferente, de una manera, pero sin juicio, de manera que nos ayuden, de manera que nos hagan crecer, nos hagan despertar, fuera más allá, de la ignorancia, y una de las cosas, que a mí me encanta, porque yo tengo aquí tu libro, se llama Diverte, yo lo tengo aquí, es súper, súper interesante, o sea, se lo recomiendo, full, porque tiene, primero que tiene, un montón de información, lo tengo aquí, es un montón, habla, o sea, sumamente bien hecho, explica un montón de cosas, o sea, todo, desde los energías, de los chakras, de everything, de lo que hay que hacer, de cómo, lo que significa el tantra, de después de enseñar, de lo que hacer, con la pareja, los masajes, todo este tema, cómo llegar, a este estado, de iluminación, con tu pareja, me parece una manera, tan y tan y tan hermosa, específicamente, ahora, mira, se llama, The Art of Tantra, yo lo voy a poner, en mi link tree, después ahorita, para que puedan ir a mi bio, y lo compren, porque de verdad, yo, es muy completo, lo pueden conseguir en Amazon, en Amazon está allí, simplemente, nada más pongan Amazon, Guillermo Ferrara, y van, van a salir todos los libros, que él ha escrito, porque él ha escrito un montón, entonces, este, pero yo lo tengo acá, y de verdad, que una de las cosas, que más, que por eso, es que me, me impactó tanto, cuando lo leí, porque, también, hay una otra cosa, que se llama, la numerología tántrica, la numerología tántrica, se basa, en 11 números, tienes 11 números, y cada, cada número, significa, representa algo, pero tiene que ver, con saber tu vibración, para entonces, determinar, está basado en el kundalini yoga, o sea, determinar el movimiento, el asana, y después la respiración, y tú hablas, yo creo que tú mencionaste, un poquito a través de la respiración, lo importante de la, de respirar juntos, o sea, explícame un poquito de eso, porque yo, hemos hablado, yo en mis lives, he hablado mucho de la meditación, y de cómo te eleva la vibración, y todo eso, eso tiene que ver con la respiración, respirar hacia adentro, hacia afuera, entonces, cómo eso nos puede ayudar, por ejemplo, cuando estamos en el acto, o sea, cuando vamos a tener este encuentro, o sea, por dónde empezamos, en realidad, yo no, si yo me voy, o sea, yo voy a tener esta relación consciente, con una persona, y las dos entramos, en estar, en este, en esta unión consciente, de que vamos a tener, este sexo tántrico, o sea, cómo es, o sea, porque es que, es que en verdad, no sabemos, tú sabes, cómo es, cómo sería, cómo empezaría. Bueno, el inicio del sexo tántrico, y el sexo común, es igual, hay una, hay una, hay una, hay una chispa, hay una chispa, el final del sexo normal, es una chispa que se agota, entonces, el fuego puede tener cuatro aspectos, número uno, chispa, número dos, llama, número tres, brasa, y número cuatro, ceniza, el deseo, viene esos cuatro puntos, la mayoría de la gente, se salta, de, la chispa, a la ceniza, nunca crean, la llama del amor, la llama del amor, es un estado de conciencia, qué sucede, las chispas, son bonitas, son agradables, duran un poquito, son como los fuegos artificiales, que la gente se empeña, en tirar, a fin de año, como si eso fuera, una luz, la luz debe brillar, por dentro, no por fuera, pero, el sexo, es la oportunidad, de crear esas llamas, esas llamas, se empieza a crear, cuando, la pareja, empieza a prolongar, el acto sexual, y la energía, queda, vibrante, la diferencia, entre el sexo común, y el sexo tántrico, una de las diferencias, es que uno pone, play, y el, y el sexo común, pone, stop, y el sexo tántrico, pone play, y pone pausa, play, y pausa, play, y pausa, nunca trata, de llegar al stop, a que se termine, nunca quiere, agotar el deseo, porque el deseo, si se agota, deja de ser placer, nosotros necesitamos, incrementar el deseo, ese es uno de los puntos, del sexo tántrico, el otro, es tratar de trabajar, con la respiración, para que, la respiración, me voy a poner, de ejemplo contigo, espero que no te moleste, si yo exhalo, tú inhalas, el otro exhala, y el otro inhala, uno exhala, y el otro inhala, entonces, eso va creando, una simbiosis, palabra griega, que significa, conectar con la vida, simbiosis, conectar con la vida, generar una alquimia, de la palabra, árabe, hacer uno, transformar, lo pesado, en lo sublime, pero como no, está este conocimiento, como no lo queremos ver, como no, nos lo han dejado ver, como la religión, fundamentalmente, le ha puesto una muralla, porque nos quejamos, de que, algunos presidentes, quieren crear un muro, pero ha habido, muros psicológicos, muy grandes, muy altos, a lo largo, de la humanidad, que le han generado, una pared invisible, cuando la gente, quiso investigar, un poco más allá, salvo el tantra, o el taoísmo, o la experiencia, o la gnosis, no han profundizado, la sexualidad, entonces, nos quedamos, en la superficie, y la gente, se conforma, con la chispa, y la ceniza, la chispa, y la ceniza, pero la gran llama, del amor, que es lo que apunta, a crear, prolongando el deseo, prolongando el acto sexual, dejándolo, que sea un poquito a la mañana, un poquito a la tarde, un poquito a la noche, no dejarlo, para lo último de la noche, como normalmente se hace, entonces, uno de esos puntos, tiene que ver, con la respiración, y con la prolongación, del deseo, conforme la persona, tiene más capacidad, para aprender, se le va enseñando, pero no cualquiera, puede tener acceso, al conocimiento tántrico, yo ahora, voy a alargar, un reto, de 22 días gratuitos, para que la gente, aprenda a transformar, su sexualidad, esos 22 días, voy a dar videos, rituales, ejercicios, porque no lo puedo, contener aquí dentro, yo lo escribo, pero cuando uno, tiene algo, tienes que compartirlo, seguro, entonces, son 22 días gratuitos, donde mi trabajo, y mi dedicación, va a estar puesta, en ese grupo, la gente, lo único que tiene que comprar, es un trío, de multivitamínicos, que yo vengo usando, desde hace muchos años, que están avalados, por un premio Nobel, y que eso, hace que uno, tenga más energía sexual, porque, porque la gente, gasta mucha energía, en sus teléfonos, mucha energía, en sus trabajos, y no le queda, después, energía, para tener un acto, sexual tántrico, o transformarse, a través de la energía sexual, o sea, que para nosotros, en realidad, llegar a ese estado tántrico, hay que prepararse, o sea, es como todo, es como cualquier práctica espiritual, la meditación, tú meditas, la primera vez, por primera vez en tu vida, y lo haces cinco minutos, y no lo vas a ver hacer, uno no va a una olimpiada, sin haber corrido, aunque sea, una vuelta a la manzana, uno tiene que, entrenarse para todo, no es que uno, agarra y dice, me meto, me desnudo, y ya, vamos a hacer ese, hay un detox, un detox religioso, un detox de la familia, un detox de la moralidad, un detox de todo aquello, que le ha pesado, porque al hombre, le pesan más, los conflictos que tiene, religiosos, que los testículos, pesan mucho más, era un buen chiste, y a la mujer, me quedé pensando, y yo, ¿qué significa eso? Le pesa mucho más, esa culpa que le han impuesto, que los pechos, que es una carga, una gran, un gran peso en la cabeza, y estos son tiempos, de las reversiones, donde ya no podemos cargar más nada, ni cargas familiares, ni cargas religiosas, ni cargas emocionales, de ningún tipo, la gente se tiene que liberar, un pequeño ejercicio, para la gente que está, viendo aquí, es que duerman desnudos, ocho horas desnudos, para que durante ocho horas, el inconsciente, acepte la desnudez, como algo natural, no como algo pecaminoso, dormir desnudo, significa, estoy abierto a las estrellas, estoy abierto a la noche, estoy abierto al amor, para si uno se insula, bajo los miedos, y la moralidad, luiscanica, que hace que uno esté, amordazado, siempre va a tener conflicto, es increíble eso, de dormir, algo tan sencillo, como dormir, desnudo, o sea, es, es bien, o sea, es como que, es chocante, porque, o sea, digo, aunque yo conozco amistades, que sí, puede decir que de vez en cuando, dormir desnuda, pero, el dormir desnudo, o sea, uno se quita la ropa, al final del día, se pone la pañama, se acuesta a dormir, o sea, es como parte, de la rutina, uno ni lo piensa, es como un given, es un dado, es un hecho, ¿no? Entonces, es interesante porque, ahora yo me estoy imaginando, que tengo que dormir desnuda, es un poquito como que, te tengo que admitir, o sea, yo siempre hablo mucho, de mi propio estudio personal, o sea, a mí me, me da un poquito de ansiedad, el nada más de pensar, me da ansiedad, y yo digo, pero ¿por qué me da ansiedad? Porque en verdad a mí me importa, ¿no? No pasa nada, es que no es eso, no es tanto ni la conciencia, o sea, está bueno, está bueno, está bueno, yo no voy a hacer lo mismo, pero está bien, yo no te voy a seguir ahí, pero está bien, este, no sé, mira, eso es para que los lectores presten, los televidentes presten más atención, se me estaban durmiendo la gente, ay, está bueno esto, que funny, you're too funny, me encanta, porque le metes humor, a un tema, que la gente lo coge demasiado, en serio, o sea, es como que, me encantó, eso te quedó buenísimo, te lo tengo que admitir, te doy, te la doy, te la ganaste, te la ganaste, este, ahí solo tengo la cara desnuda, mira, es cierto, solo estoy con la cara desnuda, es totalmente cierto, pero a ver, a ver, o sea, espérate, porque yo tengo, aquí hay muchas mujeres, alright, díganme quién no de ustedes, por favor, duerme desnuda, y sean honestas, no me vengan a decir, hay que, por ejemplo, quién de ustedes duerme desnuda, o sea, vamos a ser honestas, con nosotros mismos, porque al ser honestas, ahí podemos tener el primer paso, para cambiar, ¿no? entonces, ahí se me, se me frizó Guillermo, contra, qué bueno, después de ese, de lo que hizo ahí, que le quedó buenísimo, ah, míralo ahí. bueno, no, yo te escucho bien, yo te escucho bien, bueno, lo que podemos proponer, es que hoy la gente duerma desnuda, o sea, no tiene nada de malo, no hay cámaras, debajo de la sábana, solo está, el cuerpo, y la moralidad, el cuerpo, y el sacerdote, el cuerpo, y el rabino, el cuerpo, y la mala educación, qué pasa, si uno se va a dormir desnuda, yo he tenido gente, incluso conozco amigos, que tienen sus parejas, y que me han dicho, a mi mujer, no le gusta andar desnuda, cuando sale del baño, viene vestida del baño, y, se mete, se sienta, se saca la ropa, y se mete rapidito, desnuda en la cama, entonces, cómo después el hombre, no va a estar ansioso, por ver un cuerpo, de mujer desnuda, si la mujer, no le está brindando, su belleza, si somos hijos, de la belleza, nosotros somos, dionisíacos, no somos, personas, con la espalda encorvada, nosotros tenemos, que ser personas, con el pecho expandido, abiertos, amorosos, listos para abrazar, por eso a mi, me complica tanto, el tema este, del distanciamiento, y todo esto, porque, nos quieren separar, cuando no se puede separar, de hecho, la palabra, sectus, o sexo, de donde viene la palabra, significa cortar o dividir, sectus, es el acto, donde dejamos de estar divididos, y estamos unidos, qué bello, entonces, la gente, debe empezar a dormir desnuda, para empezar el primer paso, ocho horas del inconsciente, porque, el programa está en el inconsciente, exacto, el programa negativo, pero, pero, es que mira, mira todas las respuestas, que hemos tenido, nada más por el tema, de quitarte la camisa, y el tema, de quién se va a dormir, esta noche desnudo, o sea, ese es el primer paso, hay que poner, pero ahí voy, era lo que decía originalmente, al principio, de toda la conversación, yo sé que cuando estamos hablando del sexo, o sea, están los genitales, y se vuelven y se conectan, ese es el chakra, ¿no?, del saco, es el saco, el saco chakra, es el chakra, de la creatividad, ¿no?, de la, toda la creatividad está ahí, lo que significa, es que para la mujer, está en la vagina, en el útero, y en el hombre, está en el pelo, ¿no?, ¿estoy bien?, ¿correcto?, ok, corríjame si estoy equivocada, no, perfecta, ok, entonces, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, cuando estamos hablando de vibración y de abundancia, y queremos crear y atraer, porque la energía femenina atrae y el del hombre electriza, o sea, es como, es eléctrica, ¿no?, la mujer es magnética y el hombre es eléctrica, entonces, ¿qué pasa?, cuando la mujer, esto, eso está, pues, tapado, como quien dice, está, que como nos han criado en la iglesia, con mucha angustia, con mucha culpa, con mucho, la palabra que estoy buscando en español, Shane, por favor, alguien me dé, la vergüenza, esa vergüenza que nos enseñan de que a las niñas no se puede, ay, siéntate así, no puedes dejar que te miren, no te puedes vestir de cierta manera, porque estás incitando a que el hombre venga y te caiga encima, y yo me quedo como que espera tu momentito, o sea, hay toda una vergüenza acerca de la, de aceptación de nuestra pura energía femenina, que tiene que ver con el sacro de allá abajo, entonces, cuando estás pregando con el tantra, en donde estamos abriendo todas estas cosas, entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar en un acto como ese que te abre tanto, cuando estamos todavía cargando inconscientemente todas estas limitaciones, por ejemplo? O sea, ¿eso impide, o eso por eso es que es el proceso de preparación antes de eso, ¿no? O sea, ¿cómo eso influye? ¿Eso te puede ayudar a destaparte, por ejemplo, en ese aspecto, o cómo es el tiempo? Sí, hay dentro de, es como todo, ¿no? Uno tiene que tener una, una sanación, hay que ver dónde está la herida, porque hay heridas, entonces, si hay heridas, hay que sanarlas, porque esas están guardadas en los archivos del inconsciente y de la historia personal de cada uno, eso está, la gente va caminando con la herida dentro de la cabeza, dentro del corazón, una persona puede haber sido violada, una persona puede haber tenido una mala experiencia, una persona puede haber sido reprimida por los padres, hay un sinfín de mundos, yo he trabajado con muchas sesiones, he formado Sex Coach, yo tengo un curso online también, de formación como Sex Coach, de paso lo comento, la gente puede entrar en Guillermo Carrado o RG, ahí se pueden formar como Sex Coach, hay mucha información, he hecho muchos videos y mucho material muy bonito y muy poderoso, entonces, el conocimiento nos da poder y nos da libertad, uno tiene que decir, a ver, voy a razonar un poco, me voy a poner como si fuera una señora, amordazada por la mala costumbre, de ver el sexo como algo pecaminoso, a ver, yo he llegado a algún lado en la sexualidad, bueno, he tenido momentos de placer, pero hace tiempo que no lo hago, dice la señora, me gustaría beneficiarme con algunas técnicas, ay, es que yo no tengo pareja, no importa, es como decir, ah, pero la Olimpíada queda lejos, cuando llegue el momento, me pondré la ropa de deporte y voy a correr, no, cuando llegue el momento, vas a subirte a la Olimpíada y no vas a correr ni 100 metros, porque no tienes la resistencia, uno atrae lo que emite, si la persona se entrena en solitario, aprendiendo a respirar, aprendiendo a conocer el cuerpo de una forma inteligente, aprendiendo a bailar, a desbloquear a través del baile, ciertas zonas erógenas, como las que mencionaste muy bien tú, como el primer y el segundo chakra en la cadera, o a sacar esos piojos mentales que andan por la cabeza, por más que la persona no tenga ni pelo, están por dentro de esos piojos, entonces son piojos mentales que han estado ahí amordazando, y claro, a la gente le gusta el sexo, pero ¿qué pasa? se atraganta, como no tiene tanta oportunidad de tenerlo, se atragantan, y en vez de masticar la comida, la tragan, y dura poquito, y causa indigestión, y nunca estamos satisfechos, porque no hay una educación sexual positiva, en Europa es completamente diferente, yo he viajado en varios países del mundo, donde la sexualidad es muy diferente, he dado cursos en Alemania, y los alemanes se bañan en la misma ducha, de entre tres o cuatro personas, y charlan como si estuvieran charlando en un café, porque ellos lo aprendieron de la época de la guerra, cuando tenían que cuidar el agua, si eso lo pones en otros lugares, eso generaría un descontrol, porque sacaría a la superficie toda la toxicidad que lleva el ser humano por dentro, entonces el primer punto es hacer una sanación sexual, que eso es lo que voy a hacer en el reto de 22 días gratuitos de sexualidad, que empezamos, por cierto, el 5 de noviembre. ¡Wow! Eso me parece maravilloso, pero yo creo que, o sea, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, estamos en un proceso de reinvención, de reconfiguración, de romper estructuras viejas mentales, de descubrir quién somos, de buscar nuevas definiciones, por ejemplo, acerca de lo que pensábamos que éramos, lo que era tal cosa, lo que significaba ser tal cosa, todos esos roles que hemos jugado, que nos hemos identificado, todo eso, ahora mismo está todo el mundo pasando por un tema de transformación, entonces, este, me parece maravilloso que tú ofrezcas eso, porque, por ejemplo, yo estoy haciendo un detox, que va de guay es tuyo, porque estoy haciendo un detox, no, no estoy haciendo el sexual, estoy haciéndolo corporal, ajá, bueno, me está funcionando súper bien siguiendo tu régimen, pero por eso mismo, porque necesito un detox, you know, corporal y todo, y entonces yo dije, bueno, y ahora que tú estás ofreciendo, ya esa es la parte que conocemos, es que más o menos el cuerpo, me voy a hacer un detox para desintoxicar, chévere, pero no solamente el cuerpo, o sea, hay otros cuerpos como el sexual, el tántrico, el energético, el astral, nosotros tenemos muchos cuerpos, nosotros somos seres multidimensionales, entonces solamente nos quedamos en la superficie del cuerpo, y nos vamos más profundo, entonces como ahora estamos en un tema de que estamos reevaluando todo lo que sabemos acerca de lo que sea, que solo sabemos que no sabemos nada, tenemos que reaprender, tenemos que deshacer y reaprender un chorro de cosas, específicamente lo que pensamos acerca del sexo, que es algo tan básico, tan animal, es un instinto tan raw, que tenemos como seres humanos, que nos hace animales, pero también nos hace divinos, entonces me parece también maravilloso que uno pueda coger este tipo de cosas, porque ese detox tú, yo me imagino que nos va a ayudar a literalmente, por lo menos a mí, me lo visualizo para mí, a deshacer un chorro de cosas que me previenen de literalmente utilizar, que es como todo, es una herramienta más, para, o sea, hacer dos cosas, o para bloquear, o para recibir la iluminación, o iluminarte, o quitar un, volver a, a lo que somos, ¿no? Volver a lo que, a la divinidad que somos, pero está en ti, o sea, también yo he leído, este, Guillermo, cosas de, por ejemplo, que la energía sexual es tan poderosa, que uno lo puede, si las dos personas, y no, están juntos, y se unen, bajo una misma intención, un mismo propósito, en el acto sexual, tántrico, pueden hasta, y que me parece, ahora que lo digo en voz alta, me parece hasta lógico, porque estamos hablando de vibración, y cuando la vibración se contiene, y se expande, pues entonces, pues lo que sea que quieran manifestar, pues es sumamente rápido, manifestable de manera rápida, este, eso se podría hacer, por ejemplo. Eso es importante que la gente lo sepa, eso dentro del tándro se llama magia sexual, cuando uno imagina, y le coloca el impulso energético, sexual, las cosas empiezan a funcionar más fácil, ¿por qué? Porque la pareja está vibrando, en una octava más fuerte, dijiste una frase muy importante, que es iluminación espiritual, la iluminación espiritual, de acuerdo al tantra, viene que, a través de que, la pareja empieza a darle, un impacto, de luz, a las células, de hecho, la palabra orgasmo, significa, impacto de luz en las células, implosión, de luz en las células, cuando uno está en el acto sexual, y llega a un clímax, y está completamente consciente, no perdido por los jaleos de mono o de gorila, donde eso es simplemente un sacarse el instinto animal, que no está mal, es bonito, pero es un viaje de la lujuria a la conciencia, la lujuria no la podemos reprimir, lo podemos llamar como la parte más baja de la luz, que se dice oscuridad, es la luz al mínimo, de hecho, la oscuridad no existe, es la luz al mínimo, siempre hay luz, lo que pasa es que ahí sube y baja, de acuerdo a cómo movemos el interruptor, cuando uno empieza a respirar dentro del acto sexual, la célula toma esa fuerza de vida, y en vez de generar un nuevo niño, genera lo que Jesús llamaba el renacimiento, el volver a nacer, en el tantra se llama Dwi, D-W-I-J, Dwi, el que vuelve a nacer, uno tiene que volver a nacer, de todas esas malas costumbres, desaprender todo eso, para volver, ¿me pongo la mascarilla? No, porque estoy así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que saber que, por ejemplo, hablando de la mascarilla, uno, cuando conecta la boca y la lengua, automáticamente despierta el conducto, por donde va directo, a golpear la energía sexual, por eso es tan importante el beso, y no abusar de los besos, el beso sirve para conectar la energía y despertarlo, entonces, hay un sinfín de conocimientos, que no nos han dicho, yo he escrito cuatro o cinco libros, no recuerdo, de sexualidad, pero a mí me gustaría, que la gente, no es que vaya a los libros y los compren, si quieren los compren, sino que empiece a hacer ejercicios fáciles, ejercicios donde se puede desbloquear, por ejemplo, hacer el amor mirándose a los ojos, o sin prisa, o sin apuro, ¿qué es eso de subirse un caballo, y querer andar cien metros, y terminar, y agotar el deseo? No, es algo donde uno tiene que profundizar, es como un astrónomo, es como un matemático, que trata a través de los números, de descubrir el infinito, entonces, ahí vamos a conectarnos, pero si no, siempre vamos a estar desconectados. Has hablado mucho de la palabra deseo, ¿qué es el deseo? El deseo es la capacidad de que dos o más personas se unan con un fin común, hay un deseo de peregrinar a la meca, entonces mucha gente se va caminando a la meca, hay un deseo de bajar de peso, entonces mucha gente se une, genera un egregor, para mandarle a ese arquetipo, la energía, y eso se va haciendo cada vez más fuerte, hay un deseo de que Jesús vuelva por segunda vez, y nos diga, ¿qué nos vas a decir ahora maestro? Que ames al prójimo como a ti mismo, pero eso ya nos dijiste antes, sí, pero es que no lo hiciste nunca, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un deseo siempre de algo, y puede haber un deseo entre dos personas, dos llamas de fuego, si se conectan, van a generar una llama más grande, y no va a haber división, si yo pongo una llama con otra llama, automáticamente van a hacer una llama, no dos, y la vuelvo a sacar, y la llama se transforma en dos, es una matemática espiritual espectacular, dos llamas de fuego y las pongo juntas, se hace una sola llama, ¿dónde estaba la llama antigua? Desapareció, ¿dónde está la personalidad antigua, que se conectó antes de que se sacara la ropa, a través del acto sexual? Desapareció en el sexo tántrico. Entonces, cuando vuelvo a separarla, entre comillas, que en realidad la vuelvo a unir por una distancia más larga, no la puedo separar, porque hay una línea que por más que no la vea, existe. Todo el mundo nos ha querido separar, y no se puede separar el ser humano de lo infinito. Pero las llamas juntas es lo que busca el tantra. ¿Y qué tiene que, o sea, y por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la atracción inicial en todo este tema? O sea, el proceso en el cual se llega a la pareja, ¿puede ser que lo mejor ambas parejas, o sea, ambas personas, lleguen como que conscientemente a un acuerdo, y a lo mejor no haya esa chispa inicial de magnetismo, de que atracción, la atracción juega un papel, ¿no? Tú tienes que estar atraído por la otra persona, físicamente, como sea de dónde venga la atracción, y de dónde viene la atracción inicial, que si lo pones a ver de esa manera, de la manera, por lo menos al menos como yo la percibo y como la conozco, es algo un poco más superficial, ¿no? Vi a una persona, me gustó, ¿no? Hay una atracción, se siente una atracción, entonces, de ahí, pues, se desarrolla más. ¿Tiene que haber atracción de momento para generar deseos después? ¿Primero tiene que ser así? ¿O puede ser que simplemente con estos conocimientos y esta sabiduría dos personas que a lo mejor en otra ocasión hubiese sentido atraído uno por el otro, pero que conscientemente vayan a generar un acto sexual tántrico con el propósito de ambos iluminarse, ¿puede ser así también? ¿O tiene que haber esa atracción inicial, esa, ¿cómo tú le llamas? La chispa. Para el tantra no hay ninguna fórmula absoluta, todo es diferente porque cada individuo es diferente, no podemos robotizar, y esto es lo que quiere la educación o lo que quiere el gobierno de turno opositor para ponerle una mascarilla a la gente, no podemos hacer que todo el mundo sea igual, porque la creación lo que ha hecho es la unidad la ha dividido entre comillas en la diversidad, no podemos siempre poner la misma flor porque nos aburrimos de la misma flor, ahora, el punto consiste en disfrutar el florecimiento de la misma flor, puede haber una atracción inicial o puede que la atracción venga por otro chakra, por el intelecto, o por la admiración, o por donde sea, no tiene necesariamente que conectarse por los dos primeros chakras la persona, inclusive puede venir por negocios, puede venir por el tercer chakra, o puede venir por un cambio de nutrición, la atracción con el otro puede venir de muchas índoles, la conexión sexual no es la más importante, la conexión más importante es cuando los dos humanos se abrazan y desaparecen el uno en el otro, por eso dice Jiva a Yakti, la polaridad masculina a la femenina, cuando en tal abrazo tus sentidos se estremezcan como hojas, trata de desaparecer en ese abrazo, es como cuando una gota cae en el océano, porque el sexo es bonito, pero no es lo máximo, o yo dice, el sexo es el carbón, pero si te pierdes el carbón, nunca vas a conocer el diamante, entonces, el sexo es simplemente el primer escalón de la escalera que nos lleva hacia arriba, pero si reprimimos el sexo, no vamos a llegar al penthouse de la espiritualidad, ¿por qué? porque los escalones primeros no están resueltos, no están satisfechos, tenemos conflictos, ¿acaso pensamos que vamos a entrar a un paraíso con vergüenza o con odio o por represión o con violencia, a un estado donde todo está limpito vamos a entrar con nuestros pies y nuestra cabeza sucia? A no ser que saquemos a todos esos condicionamientos que están en la cabeza, va a venir, imaginemos, y esto para la gente religiosa, imaginemos que viene Jesús de vuelta y dice, miren, para venir de vuelta y ascender al paraíso deben regresar desnudos, no con el Dolce Gabbana o con el perfume o con los zapatos, ay, ¿cómo? ¿cómo maestro? Que se saque la ropa, señora, y que venga por aquí y suba desnudo como usted ha venido desnudo, ay, me da vergüenza, entonces, quédese en la tercera dimensión. Guau, qué increíble, en verdad, o sea, todo lo que has dicho ha sido como guau, 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 o sea, he tenido muchos momentos de guau, de guau, de ajá, oh my God, o sea, de verdad, esta información es increíble y sumamente valiosa, es que es el momento de recibir todo esto. Hubo una persona en Miami que yo conocí, no voy a decir de qué nacionalidad era, pero de tanto decir guau, se transformó en un perro. Oh, qué saco, qué susto. Gógelo como un comp, como una, como algo positivo, o sea, el, el, sí, lo sé. No, yo sé, yo sé, pero yo sé, pero no. Estoy bromeando, cuando el tantra dice, cuando se pone demasiado académico, hay que hacer un chiste. Hay que hacer un chiste. No, me parece, bueno, tenemos cinco minutos, nos faltan. Me gustaría que por lo menos la gente pudiera hacer algún tipo de pregunta, aprovechen que esté Guillermo aquí, que les puede contestar cualquier cosa. Adelante con las preguntas, vamos. Empiecen a hacer todas las preguntas que quieran, algo que le quieran preguntar a, a Guillermo, este, de este tema. Dice, Erika Pereira, que Guillermo, amo tu sagrado masculino. Uy, eso es un tema que me gustaría tocar en otro live, porque no hay tiempo ahora, pero, totalmente está divino. O sea, le encanta tu sagrado masculino. Preguntas, preguntas, pregunten, aprovechen. Ah, que como dice Maya, que como entran a tu salario de sexualidad. La gente tiene que entrar a adncoach.com y ahí busca 22 días el reto de sexualidad. Eso para el reto gratuito de 22 días. Y para la gente que se quiere formar como sex coach y dar sesiones, por mi escuela que lleva más de 25 años, tiene que entrar en guillermoferrana.org. O-R-G como orgasmo. O-R-G. Guillermoferrana.org. Ahí buscan el curso de sexualidad. Ok, aquí hay Viriflores11 que pregunta, ¿qué rituales pueden hacer? Por ejemplo. Bueno, un ritual que se puede hacer con la pareja es tocarse. Tocarse y no tener prisa por querer invadir al otro. Tocarse, respirar y estimular los cinco sentidos para que el sexto sentido, que es el sentido interno, se active. Usar el tacto, el olfato, la vista, el gusto y el oído para estimular. O sea, tocar, sentir, oler, descubrir al otro como un astrónomo que va a descubrir un nuevo planeta. Entonces, ahí empieza la energía a armonizarse para después entrar al sexto sentido que es una conexión de la glándula pineal y que progresivamente se va haciendo. No es que uno dice, ay, ya entré y practico el sexo tántrico. Es progresivo. No es que tú entras a la universidad y al cabo de una semana ya te recibes de médico, de abogado o de dentista. Eso requiere un tiempo porque el tantra es una universidad de vida. Quiere un tiempo de aprendizaje, un tiempo de quitar cosas, un tiempo de observar como espejo en la pareja cuántas represiones tiene esta persona, cómo trabajamos sobre eso, cuánto tiene lo otro y así sucesivamente. Natalia Checa dice, el sexo, una de las energías negativas también, es verdad que nos quedamos con esa energía por muchos años. O sea, me imagino que lo que estás preguntando Natacha es, de que si nadie se queda con ninguna energía durante años. La energía, como todo, tiene que ser renovada. Lo mismo que para Paul McCartney él tiene que sacar nuevos discos porque la gente no se queda solo con los Beatles. Tiene que volver a crear y volver a crear. Si no, uno quiere vivir de viejas glorias cuando la gente se olvida de eso. ¿Cuál es la página para el reto? Ya lo dije. ¿Qué? ¿Ya lo dijo? A de N Coach A de Amor de Divinidad N de Nieve Coach punto com Maravilloso. Bueno, Guillermo, ya nos queda un minuto, ya me están mandando un minuto. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido wow, bueno, wow, 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 sí, wow, ¿ok? No tengo más palabras porque es que cuando uno está así, las palabras lo limitan. O sea que, entonces, nada, muchísimas gracias, en serio, esto ha sido maravilloso. espero que sea el primero de muchos que tengamos nuestros lives porque de verdad me has despertado un sinnúmero de preguntas. El próximo lo hacemos en mi canal, así te hago preguntas más de numerología que hoy, como muy falta de educación, me he hablado más de la cuenta. No, al contrario, si tú eres mi invitado para eso te invité porque de verdad tú, quería que hablaras tú. La gente dice que guardes el live. Que lo vean los que vienen más tarde. Gracias. Besito, gracias por todo, ¿ok? Bye, cuídate y gracias. Chao.